Este es el área donde voy a hacer mi proyecto. Aquí lo que estoy haciendo es traerme algunas piedras de lugares que están allá, todas regadas. Y pues las voy a colocar acá, en el lugar en el que las necesito. Quiero que se vea bonito. Quiero que se vea divis, divis. Esta no va muy bien aquí, pero bueno. Así va a quedar. Así va. Y se siguen preguntando, ¿verdad? ¿Qué voy a poner ahí? Una idea loca, amigos, amigas. Una idea loca. Pero espero que sea de inspiración para ustedes también. Así que sigan viendo, sigan viendo. Quiero compartirles que estuvimos comprando este arco. Digo, estuvimos, Kimosabi. Bueno, mi esposo me regaló este arco. Porque yo lo quiero usar para hacer una decoración muy especial. Con esos productos. Con uno de los productos que estuve comprando en Temu. Y lo quiero poner precisamente, pues aquí, en esta parte del jardín. Me dio así como la curiosidad de hacer una... Ay, se veía un zancudo. Me dio por hacer aquí un... Pues una decoración que ya... Ya la traía, ya la traía. Pero después de encontrar eso que van a ver ahorita. Lo que compré en Temu. La verdad fue el boom en mi cabeza. Y dije, esto es lo que necesitaba. Así que bueno, voy a estar utilizando eso. Pero primero, pues miren. No sé si recuerdan las plantas de plátano que estuve comprando hace dos años. Y bueno, resulta que se hicieron aquí un montón. Un montón. Yo nada más compré dos. Y resulta que, pues que el año pasado, que rebrotaron, salieron once plantas. Once plantas. Ay, amigos. Se está haciendo un montón de ruido. Es que es sábado. Y todos, todos los vecinos se ponen a trabajar a esta hora que ya casi no hay sol. Bueno. Bueno, aquí saqué estas dos plantas. Y pues las coloqué ahí en esta, en esa maceta. Ya había hecho esta parte de aquí. Pero ¿qué creen? Que miren, brotaron cinco plantas más. Cinco plantas más. Las que voy a tener que sacar. Pero para variar esta otra, pues esta se supone que no iba a crecer tanto. Pero ya vi que creció mucho. Entonces voy a tener que sacarla también. Y la voy a tener que poner en un macetero. Este de aquí, pues este de aquí solo es uno. Y acá se me ocurrió poner cuatro. Pues miren, ya todo lo que va. Están creciendo muy hermosas. Pero voy a tener que sacarlas. Obviamente no las voy a echar a perder, ¿verdad? Las voy a trasplantar. Pues para poder hacer ese proyecto. Porque si no, pues esto no va a funcionar. No va a funcionar, miren. Ya había hecho esto ahí. Pero pues ahora voy a tener. Dijo mi mamá que siempre no. Así que bueno, a desenterrar estas. Estas de plátano. Las voy a regalar. ¡Ah! Acá salió otra. ¡Oh, my God! Miren, nada más acá salió otra. ¡Uy, uy, uy! ¿Cuántos regalos de estos plátanos? De estas bananeras. Y bueno, pues estoy feliz por el regalo que me hizo mi esposo. Mi amor, muchas gracias. Porque yo sé que ves mis videos. Cosa preciosa. Gracias mi amor por este regalo. Gracias. 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 Bueno, pues acabé quitando todas las que había ahí. Ni modo. Gracias. 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 No. Chau. Well, más que yo quiero pero extra freciente ahora. Ya. P welcome. Si. Esta vie Ramas lo voy a ocupar de acá. Alright. Amigos. Nice. Ok. y ahora falta del otro lado porque se abrió el otro necesita más aquel amor en la corner más ahora voy a utilizar unas fichas a mí me gusta andar reciclando las fichas y todo esto la voy a colocar aquí un clavo para poder poner en toda la orilla de lo que es la cortina para que no se mueva con estas fichas y un clavo así en medio también esto puede servir todas las tapitas esto puede servir coca es bien por cosas si ya te digo no soy acumuladora soy recicladora así es como vamos vean ya nada más en la parte de aquí abajo mañana le voy a seguir pues arreglando y ahorita ya no porque ya es hora de la cena así de que pues a seguir adentro de casa con otras labores y pues ya les voy a estar compartiendo el final y espero que les esté gustando ya veremos el final y bueno pues a darle a darle que es molerio ya ok amigos bueno hola 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 ya amaneció el burro no apareció así que vamos a tener que cargar nosotros miren recuerdan todas las las ramas secas bueno aquí voy a hacer uso de algunas otra vez tengo estas dos que están grandes están algo largas entonces cada una de ellas voy a poner una aquí pegada a la pared y la otra la voy a poner acá para eso para que se queden ahí quietas quietas voy a estar utilizando estos cinchos dije cinchos en los anchos estos los compré en la tienda del dólar están muy largos y con esa me voy a ayudar para poder amarrarlos de cada extremo para que no se vayan a caer y por la parte de arriba en lo que queda allá en esa parte le voy a estar colocando estas pues estas enredaderas que son artificiales que yo tenía ahí ya ya saben la acumuladora recuerda la acumuladora entonces ya tenía esas procuro comprar esto cuando pasan las temporadas cuando ya las tiendas acá en eeuu hacen sus liquidaciones entonces es cuando yo me lanzó por ellas porque dan unos descuentos espectaculares bueno las que viven acá en eeuu saben que me refiero a las tiendas de manualidades una muy famosa por acá de blanco con rojo y azul entonces ahí es donde yo compro esto cada temporada y entonces las voy juntando y así bueno yo creo que ya con estas tengo creo que son suficientes y las voy a estar colocando en la parte de arriba así que bueno síganme los buenos y los malos pues también porque aquí están viendo ok vamos para allá vamos a ver hasta cuánto nos dura el teléfono aquí porque está muy caliente y aunque es de mañana pero el teléfono los teléfonos se están calentando muy rápido y así que voy a estar trabajando como en pausas ok no son ni las 9 de la mañana y ya está el calor tremendo y vamos a estar trabajando en pausas solo quiero mostrarles aquí un poco para que vean cómo lo voy a estar haciendo y ahí está la pista yo creo que por ahí está bien y pues manos a la obra ok miren aquí aquí ya pasé esto si ya nada más lo voy a estar lo voy a estar uniendo con esta parte de aquí para que quede muy firme eso es lo que nada más quiero que vean ok porque quiero que se den la idea de por qué como lo estoy poniendo aquí y miren esto esto está ahí está es extraordinario yo creo que voy a ir por más porque me encantó esto la verdad que sí y vienen 10 en cada paquetito y en walmart salen muy caras ahora vamos a poner la otra miren cuando tengan oportunidad comprense una de estas tijeras estas tijeras tienen así como cierrita aquí híjoles saben que estas también sirven para cortar pollo esta yo las con yo las compré en el área de cocina ok y están muy buenas miren muy muy buenas ahí se ve tienen una sierrita miren aquí híjoles yo estoy encantada con estas me sirven más que las normales para cortar todo más aquí en la jardinería y le cortamos el excedente ok y ahora dice y ahora que bueno ahora sigue la magia ahora siguen lo bueno vamos a colocar estas ahí en la parte de arriba además que aquí sí tengo que usar la escalera vamos a hacer la magia de la la magia de la edición eh porque si me ven donde subo se van se nos va a ir todo el día aquí me traje un poco de alambre también quiero ver si esta se va primero aquí me voy a alcanzar la magia de la ok ya quedó aquí esto ahí le puse esta enredadera porque le pongo eso porque lo que no quiero es que se vea donde está lo de la cortina quiero que disimule así que con la otra también voy a estar colocándola aquí enfrente y pues también para que sí sirva de decoración verdad así que bueno vamos por el siguiente paso ok miren ya cambió ya se ve otro aspecto más natural entonces ya estamos ya estamos empatando la parte de atrás con la decoración acá enfrente se fijan miren ok ahora vamos a trabajar en la parte de aquí abajo aquí vamos a trabajar ahora voy a quitar todas estas rocas y pues cambio de planes voy a quitar eso y ya ahorita van a ver lo que le voy a colocar ahora me va a tocar quitar esto así a mano así porque iba a trasladarlas a otro lugar pero nos acabamos de dar cuenta que nos que alguien se metió a nuestro patio y se llevó mi carrito ese el gorila con el que transportaba todas las cosas ya lo buscamos y no está así que bueno pues alguien se lo llevó ojalá y le sirva mucho estos troncos están parecen muy pesados pero como ya están secos realmente ya no ya no pesan y esta es una ventaja para mí chau ¡Gracias! Bueno amigos esto ha sido todo por este video Todavía falta la decoración pero si lo hago se va a hacer muy muy largo este video Así que espero que hayan podido disfrutar También espero que ustedes hayan tenido unas buenas ideas para llevarlas a su jardín Muchísimas gracias por haber estado aquí en la suculenta Casa Verde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video